Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú te sueneces y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir, perdón por hacerte daño Y por el mí, vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz Cante como él, Javi, Javi Que él ganó la guerra hace tiempo y se me olvida que antes perdí Seguimos cantando y bailando, dice Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo dice? Tú que eres bogata y él tan frío Eso, síguelo morena, síguelo Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirápido y no parece un flor Cantando conmigo, que se oiga No te asofres si una noche Eso, sí conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida No te asofres si una noche en tu cuarto y nuevamente te hago mía No te asofres si una noche en tu cuarto y nuevamente te hago mía No te asofres si una noche en tu cuarto y nuevamente te hago mía Desnúdate al paso mi reina y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tonos no van a entender Que si le somos infieles es un gran querer Así con cautela despacio y solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Unas cosas bien grabadas ella me lo cree Y tu diotra mentirita al idiota que Ay, quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Si sos mis dos vecinos, mi mujer o tu marido Tu mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Pero a la nieva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Se la saben, sigue así Que bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Cántalo Oye, lo canta las mujeres Una aventura Si huele a peligro Síguelo, síguelo Y si te robo un besito a verte lo harás conmigo ¿Qué dirías que esta noche no te luzque en mi coche Y que se empañen los ojos Si la relaje Si le falto respeto y luego pulpo alcohol Si levanto tu pala Que se oiga Síguelo más alto No se oye, síguelo ¿Cómo se llama la propuesta? Así se canta, qué lindo A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Ven a de este martín y calmará tu timidez Cantando conmigo, dice Si huele a peligro Si te invito a una copa Y si te robo un besito ¿Qué dirías si esta noche te reduzco en mi coche Y que se empañen los vidrios? Si te falto respeto y luego pulpo alcohol Si levanto tu pala Que se oiga Poner en juego que Eso, síguelo, síguelo Bien alto que se oiga Así se canta Machatelo, mami Oye, es bien fácil Agarrando a su pareja Y dando tres pasitos para la derecha Y tres pasitos para la izquierda Así Un, dos, tres, sí Un, dos, tres, sí Un, dos, tres, sí Eso, eso Bailando, machata Machatealo Oye Se sabe en el siguiente coro Aquí en guitirís Suena así Que lo canten los del equipo de fútbol Dice Y luego Díselo Eso, claro que sí Síguelo, síguelo Ahora las mujeres que se oigan Díselo Qué rico Eso Amar y you and I Me and you You and I You and I You and I You and I Oh, no, no So fantastic Oye El aplauso Para todos los bailadores En la fiesta Fuerte Ese aplauso Que se oiga Aplauso para ustedes Aplauso para ustedes